Mi pobre hermano. Créeme que lo lamento, señora. Yo le agradecería que me permitiera darle la noticia a mi hija sola. Sería muy frágil. Esto es algo muy doloroso. Sí, sí, por supuesto. Ahora debe firmar unos formatos para el reconocimiento y comenzar los trámites para retirar el cadáver. Sí. Todo esto debe ser un plan de Orlando para sacar a Justo de la cárcel. Pero si él hizo pasar a este hombre por Justo, ¿dónde está mi hermano? Se va a llegar a donde María Marta va a decir hola, María Marta, ¿cómo estás? Mira, yo me levanté hoy con ganas de saber la verdad. Voy a quedar como un imbécil. Quédate tranquilo. Habla con ella ya. Ella te va a aclarar todas las dudas. ¿Yo vení conmigo? No. Sí, yo... ¿Cómo voy a ir yo? No. No voy a estar contigo en persona, pero de corazón, sí. Y cualquier cosa, tú estás con ella y te pones muy nervioso, agarras el teléfono, le dices yo vengo, voy al baño y me llama. Amor, muchísimas gracias por estar conmigo de lo momento más importante de mi vida. Gracias por animarme. Vamos, pues, vamos. Vamos. Bueno, lo primero que hacen es meterte en una sala, ¿no? Sin ventanas. Entonces ellos tienen una camarita, ¿no? De video que, por supuesto, te está vigilando. Llega una y que señorita te muestra una carpeta donde tú puedes escoger una serie de mujeres que... ¿Sabes qué? Inclusive no tienen nada, ¿no? Aquí no tienen... No tienen... O sea, tú me estás entendiendo, ¿no? Nada, nada de nada. Pero no habrás escogido alguna. O sí. Bueno, ¿tú crees que esto es un juego, Alejandro? Esto es un negocio. Y bien sucio. Mira, ellos tienen un servicio de atención al cliente, de acompañantes de lujo, yo no sé, la mandan con un ejecutivo al exterior, ¿no? Eso es horrible, chico. Tranquilo, serenate. No, no, ¿cómo voy a serenate? Si tu mamá se entera que yo entré a un antro de eso, bueno, me mata. Ay, no te dijeron nada. ¿Dónde está Héctor? Bueno, lo puedo averiguar que está en una isla. Que ellos están gerenciando una... sucursal del Caribe. O sea, que estamos hablando de una mafia internacional, Alejandro. Para mí, esto mejor lo dejamos de tamaño. No, no puedo, Javier. No ahora. Yo tengo que llegar a la verdad. Y no importa quién la tenga en el medio. ¿Qué pasó? Era mi tío. Te lo explico luego, Coral. Salgamos de aquí. No, mamá. Habla, por favor. Era mi tío. Era él. Por favor, hija. Era mi tío sola, pero vamos. No, no. Yo tengo derecho a saber si era mi tío. El cuerpo que reconociste era el de mi tío. Habla, por favor. Dímelo. Dímelo. Ese negocio es la única pista para dar con Araceli. Y ella es la pieza clave para probar la culpabilidad de Soledad. Sí, pero tienes que recordar quién es y el tipo de trabajo que hace. Además, ¿quién va a confiar en el testimonio de una persona de esa índole? Ni siquiera estamos seguros si va a testificar. ¿Por qué? Ella está atrapada. Cuando justo la incriminó, la obligó a que ella apareciera. Porque si ella no se defiende, entonces ¿qué hará? ¿Cómo que en efecto ella fue su cómplice? Y yo estoy seguro de que ella no era la mujer que acompañaba justo ese día. Alejandro, para que todo eso se dé como tú lo estás diciendo, tendríamos que encontrar a Araceli antes de que se inicie el juicio. Y eso es un poco difícil, ¿no? Eso es lo que quiero. Encontrarla antes. Esa es la única forma de poder descubrir toda la verdad. Entonces tenemos que apurarnos. El juicio es cuestión de vías. Encontrar a Araceli nos puede llevar meses. No me trates como una niña. Yo me estoy muriendo de la angustia. Si mi tío se murió, yo tengo el derecho a verlo. A despedirme de él. ¡Ay, ya va! ¡Por qué no lo deseas! El cuerpo de ese hombre no era el de tu tío. ¿Qué? ¿Quién? ¿Y qué aplicación te dieron? No lo sé. ¿Por qué no hicieron pasar por esto? No sé, no sé. Algo raro pasó. Yo lo voy a averiguar. Pero por lo pronto puedes tranquilizarte porque ese no es justo. Justo está mi hijo. Mamá, ¿y si ese hombre que tuviste no era mi tío? ¿Dónde está mi tío? Que no lo sé, Coral. No te estoy diciendo que tengo que averiguarlo. Pero confía en mí, mi hija. Apenas sepa algo, yo te juro que te lo digo. Confía en mí. Vamos. Carmela quiere promocionar la colección poniendo vallas en toda Caracas. Mi amor, tú sabes que yo estoy contigo. Estoy muy orgulloso de ti. Y este trabajo es el mejor que has hecho hasta la fecha. Papá, estoy tan feliz. Y esa felicidad te la debo a ti y a Carmela. Ella es maravillosa. Mira, hablando de otra cosa. Sabes que se presentó Topazo, tu hermana. Y bueno, ella se enteró que su equipo de fotografía con el cual trabaja se lo regalé yo. Y vino hasta aquí y bueno, me lo devolvió. Ay, pero qué broma con Topazo. No hay manera de que bajes la guardia. Ella está empeñada en odiarte y en rechazarte. Y yo de verdad lo siento mucho. Eso es lo de menos, mi amor. Yo lo que pasa es que quiero que ese equipo de fotografía vuelva otra vez a sus manos. Y para eso necesito tu ayuda. ¿Qué te parece? Eso sí, esta campaña va a ir acompañada por las mejores revistas y periódicos del país. Claro, entonces cuando la colección salga ya todo el mundo va a estar enterado del concepto. ¿No es así? Bueno, esa es la idea. Que toda la gente ya empiece a hablar acerca de la línea juvenil Misterio Urtubar. Me encanta, me encanta. Ay, Francesc. Mira, Amparo, por favor, llama a uno de los muchachos para mandar el arte a la imprenta, ¿ok? No, no, pero ya va, Amparito. Deja que yo le enseñe esto a Esmeralda. Ya debe estar por llegar. Yo te lo entrego después, ¿sí? Bueno, bueno. Vamos a darle. Con cuidado, con cuidado. Tenían razón. El imbécil de mi marido pasó la noche en esa casa, pero no durmiendo con Coral. Ay, mi hijita, pero nosotras nunca te dijimos que estaba durmiendo. Además, ese hombre no pegó el ojo en toda la noche porque hasta con ojeras salió el otro día. Ay, par de burras. El hecho es que no estaba durmiendo con Coral, sino con la mamá. Ay, sí, Isabelina. Y se puede saber qué estaba haciendo Orlando con esa señora. ¿Ah? ¿Y qué crees, mi amor? Ay, Rosy, fin de mundo. Ay, viste, Rosy, con razón dicen por ahí que más vale diabla por ciega que por diabla. Ay, pero ese marido tuyo ya no respeta ni las arrugas. Qué vergüenza vas a pasar con tus amigas cuando se enteren que te cambiaron por una señora mayor. A mí nadie me cambió. Yo lo voté. Y obviamente que quiero que todo el mundo se entere que la vieja esa se está revolcando con mi marido para comprarle el premio a Coral. Y ustedes se van a encargar de eso. ¡Mella! Gustavo, ¿qué sorpresa tan agradable? ¿Qué es eso tú por aquí? Bueno, dale, disculpa que venga a visitarte así, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Esa carita? ¿Qué tiene? Bueno, tú sabes que yo esta mañana fui a la cárcel a visitar a mi tío Justo. Pero no me dejaron verlo. Me dijeron que estaba gravemente herido, que había sido por una riña que tuvo con los otros reclusos. Bueno, mi amor, en ese lugar esas cosas pasan, ¿sabes? Pero, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está él? ¿Hablaste con él? ¿Está grave? No, todo esto es demasiado confuso. Imagínate que mi mamá y yo tuvimos que ir a la morgue a reconocer un cadáver. Pero, por favor, ya tú me llamas y yo te acompaño. Ella, lo siento, mi amor, de verdad, lo siento. Bueno, gracias a Dios, ese cadáver no era de mi tío. ¿No? Perdón. Entonces, ¿pudiste verlo? ¿Hablaste con él? No, no sabemos nada de él. Mi mamá se regresó a la cárcel a ver si, bueno, se averiguaba algo, pero... Vale, todo esto es muy pesadilla, es horrible. Es que quería mostrarte el arte final del afiche de la colección. ¿Pero no puede ser mañana? No, no, lo que pasa es que hay que enviarlos a la imprenta ahí mismo, ¿ves? Porque hay que empezar a girar los afiches de la publicidad. Y bueno, y Carmela está tan emocionada que quiere ponerlos en todos lados. Pero es que yo prefería quedarme en la casa para terminar unos diseños que ya había comenzado aquí. Yo confío en tu criterio, Romsés, y si Carmela le pareció bien, yo no tengo ninguna duda. Bueno, entonces se hará como tú digas, Esmeralda. Buenísimo, nos vemos más tarde. Chao. No, claro, claro que sí, no, por supuesto que te quiero mucho. Claro que sí, vale, nos vemos más tarde. Te mando un besito. Mira, qué bueno que te veo. Necesito que por favor te lleves ese arte para la imprenta. ¿Cuál arte? ¿Cómo que cuál arte? Ese, ¿tú me ves? Arte. Y ahora, ¿dónde está el arte? Tiene que ser este, en forma de cuadro. Véanme, ve, no voy a hacer que agarre el queso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por lo menos tuvieron el detallito de tapar los toques. Pero entonces, si tu tío no está muerto, ¿en dónde está? No lo sé. Ya te dije que mi mamá fue a la cárcel a ver si averiguaba algo. Lo único cierto aquí es que ese cadáver que fuimos a ver no era el de mi tío. ¿Tú lo viste? Bueno, no. Mi mamá no quiso que entrara a reconocerlo. ¿Y esa cara? Lo que pasa es que en las cárceles no pasan esas cosas. Allí te tienen precisado. Y bueno, ahí no se están confundiendo los cadáveres o desapareciendo, así como así. ¿Estás tratando de decir que mi mamá es una mentirosa? No, 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 no. Estoy diciendo eso, mi amor. Solo que me parece raro. Eso es muy extraño. La única forma de que eso pasara es que, bueno, a alguien haya cambiado las identidades. Alejandro, tú... Tú ni siquiera en un momento como este le vas a dar a mi mamá el beneficio de la duda. Siempre le vas a señalar, ¿ah? Ni siquiera porque se trata de su hermano. No, yo espero que no te pongas así, mi amor. Por favor. Mira. Nada, yo no trato de decir nada de culpa a nadie. Simplemente que, bueno, esto es extraño. Y, bueno, sí, tienes razón. Es una confusión. Rara. Rara, creo. Confusión, afuera. Esta me parece bonita, Carmela. Sí, sí, la verdad es que es bien juvenil. El color me gusta. Epa. Sí, adelante. Vengo a preguntarle algo. Como no, pasa. Mire, Epa, yo quería saber si estaba bien la orden que me dio el diseñador. Esa de que llevara el arte a la imprenta. Claro que sí. Con esa campaña y las vallas, todo el mundo se va a dar cuenta de los grandes atributos que tiene Esmeralda para el diseño. Sí, señor, Epa, todo el mundo se va a dar cuenta de esos atributos. Por cierto, Esmeralda sabe de eso. Pero, por supuesto, Duque. Ella confía plenamente en Ramses, así que ella depositó toda su confianza en él y él hizo todo. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? Yo no, ninguno. A menos que los extraterrestres se le hayan raptado y no hayan dejado un clon. No, no, no entiendo, Duque. ¿Qué quiere decir con eso? No, nada, Epa, no. Cosas mías. Mira, miren, entonces, si todos están de acuerdo, yo mismo soy el que lleva ese arte, el dibujo, la cosa esa, como quieran que la llamen, para la imprenta. Y que asuman su calamar. Con permiso. Ay, pobrecito, pobrecito el Duque. La verdad es que él sigue sentido con Esmeralda. Ya ni siquiera es él mismo. Mira que si no te vas a morir, a mí no me conviene, porque yo quiero mi parte de los reales, lo de Soledad. Tú sabes que eso va a ser muy difícil, Soledad no va a querer vender, tú sabes muy bien cómo es ella. Ay, no, Justo, mira, no te vengas a echar para atrás. Tienes dos opciones, o te denuncio y te terminas muriendo en la miserable celda de esa donde estabas, o yo te debo morir. No me estés amenazando, yo voy a hacer todo lo que sea posible, pero no te garantizo nada. Mira, Justo, cuéntame una cosa, ¿cómo hizo Soledad para no involucrarse en la muerte de ese ciclista? Porque a mí me consta que ustedes andaban junto ese día. Tú no sabes nada, tú no viste nada. No, sí sé, Justo, además ustedes andaban con un misterio y temblaban viendo las noticias con la muerte del hombrecito ese. ¿A quién echaste tú ese muerto, Justo? Confórmate con saber que Soledad no estuvo conmigo. Era... Era... A... 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 A Caramba, caramba. Ahora sí se me arregló el día. Dígame usted, mi señora. ¿Qué hiciste con mi hermano, Orlando? ¿Dónde está? Yo te exijo que me des una explicación. Pero entonces nadie sabe dónde está Justo. Nadie. En la cárcel, bueno, dijeron que estaba muerto, se llevaron el cuerpo a la morgue y luego Soledad hizo que se me despertaran todas las sospechas. Le dijo a Coral que ella iba a investigar y no dejó que ella viva el cadáver del tío. Ah, ok. Entonces si no está muerto, está vivo, ¿no? Pasado de vivo, diría yo. Exactamente. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Claro. Todo fue un plan para liberar a Justo de este juicio. Un plan a los condes de Montecristo. Así es. Exactamente. Ahora, nadie me quita de la cabeza que es Soledad quien está detrás de todo esto. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a la cárcel a investigar. Justo y Soledad no van a salir. Y eso, eso te lo aseguro. Ay, ya deja la ambulancia y dime dónde está Justo que yo quiero verlo. Bueno, Soledad, yo creo que lo mejor es olvidar todo este incidente. Ese es el destino de todos los criminales si no es sano que tú te sigas regodeando en este asunto. Justo, no es ningún criminal y no voy a permitir que le hagas nada, hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tiene? Yo necesito ver a mi hermano. Bueno, Soledad, yo no entiendo por qué tú me preguntas eso. Yo sé que es muy difícil, pues, asumir esta realidad, pero ¿qué vamos a hacer? Mira, no te preocupes. Yo estoy aquí para consolarte, mi amor, de verdad. Ya, cálmate. ¿De qué estás hablando tú? No es lo que te dijeron en la cárcel. Yo sé que es muy difícil creerlo porque es algo, pues, que puede ser muy doloroso, pero esa es la ley de la vida, Soledad. Justo está muerto y tú tienes que aceptarlo. A mí es que todo esto se trata de una componente. Bueno, pero tampoco puede sacar conclusiones apresuradas, Alejandro. De repente el tipo está muerto. No, pero nada está concluido hasta que lleguemos a la verdad. Mira, la única persona que puede aclarar eso es la tal Araceli. ¿Cómo vas a hacer tú para que declares? Su nombre está en la confesión de Justo. Ella tendrá que aparecer. ¿Sí? Pero si la va a estar como implicada. Porque si ella estuvo allí el día del accidente, es cómplice. Pero si es mentira, entonces fue otra mujer la que acompañó a Justo. Soledad. Yo no me creo que se cuento de que Justo está muerto, de verdad. Para mí que Soledad está metida hasta el cuello en esto y yo voy a descubrirla. ¿Qué le vamos a hacer? Tú te diste cuenta de la realidad. Tú fuiste a verificar el cadáver en la morgue. Tranquilízate. ¿Cómo tú sabes eso, Orlando? ¿Qué fue lo que le hiciste a mi hermano? Te exijo que me des una explicación. Bueno, Soledad, yo creo que no sería conveniente darte detalles de ese asunto. ¿Por qué no te calmas, sí? Cálmate. Además, yo lo único que quiero es hacerte la vida mucho más fácil. Yo quiero tranquilizarte, darte paz. Tranquilízate, Soledad. Ya deja los rodeos y dime qué le hiciste. Bueno, Soledad, pues te limité el problema de tu hermano. Tan sencillo como eso. Ya justo no va a ser más un problema en tu vida. Ya yo te quité ese peso de encima y ya te liberé de él. Si algo malo le hiciste a mi hermano, me lo vas a pagar muy caro, Jorando. Y jamás te lo voy a perdonar. Soledad, Soledad, por favor, espera. ¿Para dónde vas, Fernando? Tenemos una hora esperándote para la reunión. No tengo tiempo. Soledad, Soledad. Pero, esa es la mamá de Coral. Ay, ahora entiendo el asunto. La operación colchón no era con la hija, sino con la bejuca. Planchando arrugas, mi amor. Dice, con razón, dicen por ahí que por la vaca se marra el burro. No, 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 no lo puedo creer. Entonces, Orlando y la mamá de Coral tienen un romance. Ah, pero con razón. Con razón, la preferencia del favoritismo con la modelito esa. Ahora lo entiendo todo. Hola, Ramsés, ¿cómo estás? ¿Te estás esperando? No, no, yo estaba loco por venir a ayudarte con los diseños, pero sobre todo para verte. Ay, ¿qué tal quedó el arte final de las vallas de la colección? ¿Qué nombre le pusieron al final? Misterio Urbano. Carmela quería algo que mezclara la inspiración egipcia con la juventud de hoy en día. ¿Qué te parece? Misterio Urbano. Ay, me encanta. Nuestro primer trabajo en equipo. Ay, espero que no sea el último, porque mañana toda la ciudad va a estar forrada con vallas. Carmela está trabajando full duro en la campaña publicitaria de lanzamiento. Claro, para que antes de que saquemos la colección, el público sepa cuál es el concepto. Yo estoy tan emocionada, Ramsés. Nuestros sueños por fin se van a hacer realidad. Ah, ¿te das cuenta? Por eso es que yo no he dejado de soñar contigo, porque a lo mejor es que quién sabe, ¿no? Ay, Ramsés, ¿tú sabes qué? Yo necesito hablar con mi hermana Topacio. ¿A ti te importaría darme la cola? No, no, para nada. Usted pídame lo que quiera, princesa, que para eso llegue a su vida, para complacerla. Pero eso sí, maneja tú. Bueno, ¿se puede saber a qué horas la reunió con Orlando? Si no lo sabes tú. Orlando salió. Parece que tenía un problema más importante que resolver que la reunión. ¿Y no dijo a qué hora regresaba? Porque si no dijo mejor nos vamos a curar, ¿verdad? Sí. No sé. Pero, ¿por qué no se lo preguntas a tu mami? Ella segurito sabe. ¿Qué tiene que ver con mi mamá con todo esto? Ay, perdón. Es que tú no lo sabes. Me extraña, porque aquí todas están enteradísimas. ¿Enteradísimas de qué? Habla, agarra, del último bombazo del Bonita de Venezuela. Tu mami y Orlando son amantes. chama, ya están fuertes con el tema. Pero no te pongas así, amiga, y nosotros solo te estamos aconsejando. Ese tal Nico, aparte de que tiene dinero, está buenísimo. Es galante y simpático. Además, te imaginas tú novia del hijo del dueño del centro comercial. Chama, tremendo levante. Te estaba cayendo de frente. Ay, ustedes inventan, por Dios. Mira, Nico es nada más un amigo y yo le voy a hacer un favor, bueno, porque te parece me quedé bien, es excelente fotógrafa. Mira, ya fuera que me hizo sesión de fotos para la revista. Más nada. Y eso, muñequita, qué sorpresa verte por aquí. Hola, muchachos. Mira, ya son Katy y Tina, mis mejores amigas. Mira, Andreina, adivina qué. Tu entrevista está por salir en pocas horas en internet. Vas a ser famosa como te lo prometí. Ay, en serio, DJ, lo de la entrevista es verdad. ¿Te lo puedo creer? Créelo, así como yo sé que tú eres la que me vuelve loco. ¿Loco? Sí, y bastante. Mira, y aprovechando que estás aquí quisiera hablar contigo a solas, por favor. Ay, no, querida, nada de intriga, nada, nada. Todo el mundo los vio, ¿verdad? Orlando y tu mamá son amantes. Ay, ay, Dios mío, vete, estúpida. Mi mamá es una mujer decente, intachable y no voy a permitir que la ensucies con tus mentiras. Muy bien. ay, no, 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 te advierto algo, no pienso igualarme con alguien tan. Tan equis como tú. Y, por favor, no vuelvas a meterte con mi madre, porque la próxima vez no lo vas a contar. En vez de andar amenazándome, ¿por qué no averiguas antes de defender la supuesta dignidad de tu mamá? Cállate, 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 cállate. Ridícula. ¿Y lo que trata de niño? ¿Tú sabes cuál es? El que la otra vez me intentó pegar que si no fuera sido por ti lo hubiera medio matado, ¿te acuerdas? Sí, claro, yo sé quién es. ¿Qué pasa con él? Mira, ese tipo es peligrosísimo. Tiene famita de abusador, pasado y grosero. Tienes que estar mosca con él. Y a mí me gustaría que tú no le dirigieras la palabra si él te habla. Ay, un momentito, DJ. ¿De dónde sacas tú eso, chico? Él es un chamo simpático, educado, buena nota y tú no me puedes prohibir hablar con él. Pero Andreina, es por tu bien. ¿Tú sabes cómo le dicen a ese chamo? El buzo. Y también dicen por ahí que es burda de peligroso. O sea, de agresivo. ¿Tú viste como la otra vez casi me sacó un ojo a traición? Ay, discúlpame, DJ, pero yo creo que el agresivo de aquí eres tú. Y sí, ¿sabes qué? Deberías revisarte porque es muy mal andar hablando mal de las personas, ¿oíste? Esto era lo importante que tenías que decirme, DJ. Porque yo vine y me fui con tu hermano Darío, no contigo. Y menos de esto. ¿Y de cuándo aca mi Andreina defiende a la rata de esta de Nico? No, no. Coral, tu mamá es antipaticona y todo, pero es una mujer joven y si quiere rehacer su vida tendría todo el derecho, ¿no? Pero con Orlando. Por Dios, no, no, no. Sí, este tipo es un bicho, pero no me vas a negar que es un seductor de primera y tu mamá tiene mucho tiempo sola, uno no sabe, de repente cambió en sus redes. Es imposible. Mira, mi mamá decidió estar sola. ¿Sabes la cantidad de hombres que han estado detrás de ella y ella jamás les ha hecho caso? ¿Cómo se te ocurre que le pueda hacer caso a un hombre como Orlando? No, 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 no. Bueno, porque la atracción es así, es inesperada, absurda, que te lo digo yo. No, yo no puedo creer esto. Yo, yo tengo que hablar con ella, voy a ir a hablar con ella, mi mamá no es mujer de caer en provocaciones. Voy a hablar con ella y voy a aclarar a esta situación. En la cárcel me dijeron que el cuerpo lo habían trasladado para la morgue, pero no supieron explicarme mucho. El oxiso se llamaba Justo o La Barría. La Barría, o La Barría Justo. Sí, señor, aquí está. Mire, lo siento mucho. El ciudadano falleció estando detenido y lo trasladaron esta mañana para acá. y lo podría ver, pero es que yo soy un familiar. Mire, eso no se va a poder. La hermana del señor ya retiró el cuerpo. Soledad, pero, eso no... Sí, mire, ella misma firmó el acta de reconocimiento y ordenó su traslado a la funeraria. ¿Usted no lo sabía? No, 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 no lo sabía. No. Y no le dejaron la dirección donde llevarían el cuerpo para velarlo. Mire, yo entendí que no lo velarían. La señora se lo llevó para cremarlo. Lo guardan las gaviotas. Ese par de amiguitas Andreina es tan buenísima. Y a mí la que me gusta es Tina. No, mira, a mí me gustan las dos. Pero, pero nada, porque yo me quedo con Esmeralda. Estoy toda Esmeralda. Bueno, ¿a ti qué tal? ¿Cómo te fue con tu heredera? Mal. ¿Tú sabes que le estaba diciendo que el Nico ese es una rata inmunda y tú sabes qué? ¿Qué? Lo defendió. Dijo que era el tipo del año, casi. Pero un angelito. Un angelito de Dios. Mira, DJ, ¿no será que el Nico ese te está soplando el viste? Sí, sí, seguro. Seguro le está lavando el cerebro a Andreina. Sí, ¿verdad? Yo no le dije a ustedes que teníamos que salir pirados del atelier. Nos quedamos achantados y el tipo se pasó de avión. ¿Cómo es la cosa? O sea, que tú nos estás echando la culpa a nosotros. No, ¿a quién se lo voy a echar a mi abuela, verdad? Bueno, pero mejor deja la lloradera y preocúpate de que Nico no te tumbe a Andreina. ¿Tú crees que esa rata puede ir conmigo? Esa chama nadie me la tumba, ¿ok? DJ me dijo que Nico tenía forma de pasado y abusador y me advirtió que ni le hablara. Ey, chicas, es un envidioso. No es que como Nico es el dueño de un centro comercial y DJ es un pata en el suelo que ni para las cotufas tiene. A mí me parece que Nico tenía razón cuando te dijo que este muchacho es un loco. No le vas a creer nada de lo que te dice, ¿verdad? Por supuesto que Never. Mira, Nico es un tipazo. Está buenísimo y encima es generoso. Fíjate lo del descuento que le va a conseguir a tu amiga para su cámara. Eso solo lo hace un caballero. No es así, amigui. Bueno, si... si ustedes lo dicen... Leonardo. María Merta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. No sé si mejor o peor, pero... bien. Me alegro. Estás cambiado. Estás bien. Estás más bonita. Estás mujer. Han pasado varios años, ¿no? Sí, muchos. María Merta, yo sé que ha pasado mucho tiempo. Pero yo te quería decir que yo sí te busqué, María Merta. Y que yo estuve pendiente. Pero luego yo no te podía localizar y vino mi viaje para el extranjero y... Leo, ¿qué quieres? ¿Para qué me llamaste? María Merta, el bebé que tú estabas esperando nació. Mi hijo nació. Nada cuadro. Primero, Soledad le dice a Coral que vio el cadáver y que no era el de Justo. Es más, le aseguró que Justo estaba vivo. Y ahora resulta que sí reconoció el cadáver y hasta autorizó su cremación. sigues como sospechoso, ¿no? Es que tú me lo cuentas así y yo automáticamente pienso que ellos lo que están tratando es de evadir el famoso juicio. Eso es lo que pasa. Lo extraño en todo esto es que yo estuve en la cárcel y allí me hablaron que sí ocurrió el accidente y ya dieron a Justo por muerto. Ya el asunto para ellos está cerrado. Esto pasa. Mira, detrás de todo esto yo no sé, yo siento que hay alguien que está manejando toda esta información y sabe muy bien lo que está haciendo. Pero tú estás seguro, Alejandro? ¿Y si Justo realmente está muerto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué Justo está muerto? ¿Entonces le gusta el karate? Ajá. ¿Sí? Lo que se herida no se hurta, como dice. Y no hay quien le quite la manía de comerse las papas fritas con la mayonesa. ¿En serio? ¿Cómo yo? Guau. Mara Marta, ¿tú crees que... que yo lo pueda ver? Claro, sin decirle que eso yo, pero... que sea verlo. Yo creo que eso puede hacerle daño al niño, confundirlo. Yo prefiero que él te imagine como siempre te ha soñado. ¿Cómo es eso? Él te ve reflejado en los héroes de sus cuentos, en un deportista famoso, en todos sus ídolos. Pero yo puedo ser eso para él. Eso y mucho más. Yo he cambiado mucho a mi Marta, de verdad. y me parece bien. Pero Bruno es un niño pequeño. Él no está en la edad para decidir qué es lo que puede hacer. Le puede hacer daño. Tal vez cuando sea más grande sea él quien tome la decisión de buscarte. Claro. Pero Marta, yo... yo te por qué no te olvidé. De verdad, yo no quería pensar en ese chamo. Yo te busqué. En serio, te busqué. Pero no me buscaste lo suficiente. Y bueno, yo tengo que irme. Mi familia me espera. me alegro haberte visto. Me parece que estés muy bien. Dale, gracias. tía, serén, serén, serén. Yo no sé si eso es verdad. No se sabe nada. Sí, de verdad, todo esto es muy enredado. Esto está... Yo tengo que verlo. No, ya va, ya va, tía, ya va, ya va. ¿Qué es aquí? Fíjese una cosa, escúchame. Según las autoridades del penal, a justo lo hirieron. Bueno, se viene a Yujel, falleció. Pero cuando yo fui a la morgue, me enteré que Soledad estuvo allá y había reclamado el cadáver y, bueno, se lo llevó para cremarlo. ¿Soledad? ¿Pero por qué hizo eso? Justo merecía un velorio para que pudiéramos despedirnos de él. ¿Por qué no podemos verlo, mi amor? Eso es precisamente lo que hace que todo esto suene a una farsa. Mire, Soledad le había dicho a Coral que el cadáver que hubiera movido no era el de Justo. Exacto, al parecer Soledad está haciendo todo esto para librar a Justo del juicio. ¿Y entonces? Esto puede estar vivo y que sea todo esto sea una farsa. se me contó lo de tu chavo. ¿Lo conociste? Dale con la mamá. María Marta. ¿Y qué te dijo? ¿Qué pasó? Chavo, cuando esa mujer me dijo que yo tenía un hijo. Un varón. Chavo, yo sentía, brother, que a mí se me iba a salir el acno por el pecho. Estaba todo ilusionado. Yo imaginaba que el chamito iba a salir en cualquier momento de un rincón corriendo y que yo iba a poder abrazar y poderlo ver y decirle a la cara a hijo que aquí está tu papá. ¿Y qué pasó? No lo llevó. ¿Qué te dijo de tu chavo? Me dijo que se llama Bruno que tiene siete años y que acaba de cumplir siete años y que es un niño feliz y que afortunadamente nunca me necesitó. Ella le dijo de mí. Ella le dijo que, bueno, que yo existía, pero no creo que sea conveniente que el niño me conozca hasta que crea que pueda decidir. Pero bueno, quédate tranquilo. pero seguramente lo conoces en cualquier momento. Después de todo ya su mamá está al tanto de que quiere saber de él, ¿no? Eso es algo. Que justamente esa es mi miedo. Siento que nunca lo voy a conocer. ¿Qué cosas tiene la vida, no? Mi hijo tiene un padre y aunque a mí me duele en el alma, yo tengo que reconocer que ese papá no soy yo. Yo jamás te pedí que le hicieras daño. Jamás te pedí que le hicieras daño, mi hermano. Bueno, Soledad, realmente es justo y iba a pasar muchos años en la cárcel y seguramente iba a salir muerto de allí. Míralo de esta manera y ya justo no va a ser un problema para ti ni para tu hija. El hombre que yo reconocí en la morgue no era mi hermano. Ese no era justo. ¿Dónde lo tienes, Orlando? Bueno, yo solamente te puedo hablar por lo que yo sé. Si tú quieres yo puedo averiguar eso por ti. Pero, Soledad, por favor, perdóname. Entiende que todo lo que hice lo hice por ti, de verdad. No me pidas eso. Yo no sé si algún día pueda perdonarte. Fíjese una cosa, señora Calvina. Si me pregunta, para mí todo esto es un montaje. De verdad, mi conclusión sería que usted está vivo porque casi en un juicio nunca sabríamos si Soledad fue la que realmente estuvo con gusto el día del accidente. Exacto. Por eso nosotros tenemos que averiguar dónde se encuentra la talada, si... Mi amor, ¿y si de verdad usted está muerto? ¿Y si la que lo mandó a matar fue Soledad? Mire, yo sé que Soledad es detestable, pero de allí a mandar a matar a su propio hermano, no. No. Esa mujer es capaz de todo con tal de librarse. ¿Y si para que Coral no se diera cuenta dijo que no había reconocido a Gusto? Bueno, no suena tan descabellado. Eso explicaría por qué en la cárcel nadie vio nada. Yo voy a seguir investigando, pero por favor, sí le voy a agradecer algo. No le digamos nada de esto a Coral. mañana van a estar listas las vallas. Ay, es que ustedes son una maravilla, son los mejores. Está bien. Está bien, como no, señor Alfonso. Entonces estamos en contacto. Cualquier cosa nos estamos hablando. Ay, muchísimas gracias. Amparo, estás lista para mañana. Anota ahí la agenda porque hay que pagar la semana que viene la imprenta. No te preocupes que eso está anotado. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú aquí en Saberlena? Permiso. Ay, no te pongas así, amiga, cero rencor, ¿sí? Yo solo vine a pedirte un favorcito. ¿Y cuál será? Quiero hablar con Coral, pero necesito hacerlo en un lugar lejos de Orlando y de toda la gente de este concurso. Es un asunto muy personal. Ay, lamento mucho no poder ayudarte. Como tú sabes, ya Coral no trabaja en este atelier. Ay, eso lo sabe toda Caracas, querida. Pero como esto es adastra, yo pensé que me podrías hacer ese contacto porque es un asunto familiar y muy delicado. Para ser más precisa es algo que hasta podría arruinar la carrera de Coral. Benjamín estuvo en la dirección que nos dio la moda de Héctor y en efecto es un negocio turbio. Allí maneja mujeres como acompañantes ejecutivos. ¿Y qué pasó? ¿Pudieron hablar con él, con el tal Héctor? No. Según le dijeron, él y Araceli están viviendo en una isla del Caribe. Imagino que para huir de la justicia. Ay, ahora sí estamos fritos. ¿Qué vamos a hacer? Oye, a mí se me ocurre contratar a una mujer de esa, de la que trabaja allí. Bueno, así poder infiltrarla y que ella se encargue de averiguarlo todo y dar con el lugar exacto donde tiene a Araceli y donde está ella. Bueno, a mí lo que se me ocurre es que yo puedo ahorrarte ese dinerillo. ¿Qué? ¿Tú? Sí. ¿Y cómo? Siendo yo la mujer que se infiltre. A mí eso de ser agente secreto siempre me ha gustado, así que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viste loca, Topacio, esto no es un juego. No, esos tipos son unos delincuentes. No, no, yo no voy a permitir que te arriesgues así. No, no, señor, no lo voy a permitir. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué absurdo es ese? Ay, pero Carmela, tú siempre, como caída de la mata, todo el país lo está comentando. Soledad Olavarría está comprando el premio del Bonita Venezuela a su hija, pero en la cama. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No, no, no te puedo creer nada. Vete, hazme el favor y te vas de mi atelier. No quiero saber más nada ni de tus mentiras ni de tus intrigas. Vete y no regreses nunca más. Pero no te pongas así, no te me alteres, ¿sí? Si tú no me quieres creer, allá tú. Pero, por favor, no dejes de decirle a tu hijastra que me llame. Pon la anterior, ¿verdad? Ya va, ya va. Pero tú eres el fastidioso. No, es que está demasiado... Será que yo puedo leer el libro en paz. Dejen el escándalo, por favor, gracias. Ay, ya, Darío. A ver. Pero pon la anterior, chico. Pero ya va, pues, ya va. ¿Qué pasó, Darío? Pasa. No es para que llegue esta tarde. Lo que pasa es que Leo llegó ahí a la casa con una depra y, bueno, me quedé a escucharle un rato. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo está todo? Gracias, ¿y? ¿Y de cuándo acaba con suena a tus rivales? Ese cuento te lo echo después. Ay, mejor dime cómo estuvieron los entrenamientos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ah, bien, bien. Estuvo muy bien. Lo único es que te tengo una noticia buena. Estuvo en la academia la niñita esta, la amiga de ella ahí. La hija del dueño de la revista Estravaganza, Andreina, ¿sabes, cole? Sí, claro, pero ¿qué pasa con ella? Bueno, sucede que habló conmigo y nos consiguió tremendo descuento para comprarle la cámara a tu paseo. ¿Qué? Eso sí es tremenda noticia. No, allá abajo. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál descuento? Ella a mí no me ha dicho nada de ningún descuento. Ay, papá. Allá rodó el DJ. Ay, ese fue Nico. Mi sentido pesa, mi papá, pero a usted le tomaron la jevita. Sí, señor. Ay, ya, Orlando. No tiene sentido que sigamos hablando de lo mismo. Mejor vete y averigua qué es lo que está pasando. Yo necesito saber dónde está justo. ¿Qué le pasa? Yo no me pienso mover de aquí hasta que me perdones. Tú eres, tú eres una mujer que me he hecho sentir enamorado como nunca antes, Soledad. Entiéndelo. Por favor, tú has tenido todas las mujeres que has querido. Sí, pero muchachitas inmaduras, bonitas, solamente bonitas y nada más. En cambio, tú eres una mujer bella, inteligente, una mujer con todo sentido de la palabra. Orlando, por favor, hace mucho tiempo que yo dejé de creer en el amor y tú confirmaste mi decisión. Ahora vete, por favor. Orlando, ¿entonces es verdad? Es cierto que ustedes son amantes. ¿Qué necesitas? Lo guardan las gaviotas en el cielo. Así que levanta y vuela, que yo te ayudo, que la esperanza nunca cae en la dos con tu puedes ser.